monkey post virus es una nueva enfermedad pandémica que ha surgido este 2022 cuando recién nos acabamos de salir de esta tan mortal epidemia del virus kobe 19 nos despertamos un día y nos hemos enterado que el virus del mono o la viruela del mono ha aparecido en américa y europa esta que es una enfermedad que ha durado durante años en áfrica al parecer ha salido de ese continente y se ha esparcido por el mundo por lo que se han saltado las alertas sobre su posible transmisión y proliferación por todo el planeta quédate hasta el final para poder saber cómo prevenirla la viruela es una enfermedad que comúnmente ataca a todos los mamíferos y pequeños animales que actualmente viven en el planeta estas enfermedades se caracterizan por brotos que ocurren en partes específicas del cuerpo como las manos el pecho las piernas y en ocasiones cara y espalda aunque en menos ocasiones las viruelas son enfermedades que pueden ser muy fastidiosas y producir mucha piquiña precisamente por el derramamiento de estos fluidos que dejan esas verrugas que salen es como se transmite o también lo puede hacer mediante fluidos corporales la viruela del mono específicamente es una enfermedad muy similar a el sarampión conocida aquí en américa como la varicela la viruela del mono es una enfermedad que se transmite mediante como ya lo dijimos fluidos que se liberan o al estar en contacto con las personas contagiadas así que una de las formas en las cuales podemos evitar que nos contagiemos de esta viruela es estando precavidos de personas que puedan contener en su cuerpo verrugas ronchas y algunas marcas que nos den alerta de que posiblemente esa persona está contagiada esta enfermedad ahora entrando en que si es mortal o si no lo es si ha de preocuparnos o si simplemente es algo pasajero pues gracias a dios y favorablemente la viruela del mono no es una enfermedad mortal es si contagiable puede causar bastantes daños y hacernos sentir muy mal y si tienes un sistema de defensa un sistema inmunológico bastante grave y delicado pues si podría ser bastante perjudicial para tu salud pero en general no suele ser muy grave es por eso que a pesar de que las alertas se han saltado porque la enfermedad salió de áfrica y pues como salió de áfrica en áfrica puede estar pero en el resto del mundo pues qué peligro no lastimosamente si así sucede hoy en día llegan estas enfermedades a países grandes y pues ahí es donde de verdad se preocupa la gente no pero mientras están en áfrica pues como áfrica todo es malo uno los niños de áfrica por éxito no pero pues que se le hace no tampoco soy médico simplemente y fundo información sobre biología para que tú estés al tanto y puedas prevenir qué cosas puedan afectarte a ti y a tu salud y también puedes que te enteres de otras cosas así que chequea el canal y si te gusta el contenido pues suscríbete hoy simplemente venía a hacerles esta advertencia y es que tengan cuidado porque los síntomas son muy similares a una gripa empieza con una fiebre y te vas como sintiendo cansado te vas sintiendo como sin energía y pues entre los dos y tres días te empiezan a salir esas verrugas así que ten cuidado con ellas busca algún medicamento tónico que te pueda calmar la picazón porque puedes quedar con cicatrices de por vida y quedar con esas feas ronchas que pues nadie las quiere tener y mucho menos si es en lugares como su cara así que mantente alerta hermano esta información la difundo para poder estar consciente de lo que está pasando hoy en el mundo así que conciencia buena salud hace ejercicio mantente hidratado come bien no te alimentes de tantos de tantos productos que venden en la calle y pues siempre mantente equilibrado y contento y con un buen estado de ánimo que eso influye mucho en el sistema inmunológico no siendo más me despido soy sebastián fortuna y esto fue madre gaya un reportaje para la humanidad para que sea que sean muy buenos días me no 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 ¡Suscríbete al canal!